Muy buenas noches a todos, muchas gracias por venir hoy aquí y vámonos con la magia Cuenta el viento que la lluvia a la luna le escuchó Escondida entre las nubes, cantoreaba esta canción Son gentiles los amores, si correspondidos son Pasan siempre sobre este color de amor Mal herido este rote, arrancarse la vida corrió Negro, soto, cruel Triste, hermano, me presento, más pelo botero soy Usurero de las almas, pero en regalo doy Si lo quieras, no más quieren, en un pozo como vos Te regalo este inefable luto Lanza como el alba en el umbral El umbral de este amanecer Como Orfeo Canta Y si ella no se enamoró, no pienses en llorar Pues soy mucho garzón, de suerte tu estación De esa llave, a disfrutar, vive para iluminar Luego el corazón, dejará de suspirar por amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!